Cuando nos amas por tu amor yo dejaré hasta el invito Te cantaré canciones solo para ti he escrito en tu amor Te cantaré canciones solo para ti he escrito en tu amor ¿Dónde no estás aquí? Este amor me ha terminado Cuando me pienso en ti, por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad, ¿dónde estás? ¿Dónde estaré? Hasta tenerte otra vez y si tú aún quieres Ya sabes dónde estoy, aquí estaré Esperándote con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas De tu amor yo dejaré hasta el invito Te cantaré canciones solo para ti he escrito en tu amor Te cantaré canciones solo para ti he escrito en tu amor Gracias por ver el video Te cantaré canciones solo para ti he escrito en tu amor ¿Dónde estáis? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!